¿Cómo medito con el rapeo? Todo rapeo es una herramienta de introspección. O sea, todo rapeo nos va a ayudar a entrar en estado meditativo. ¿Y esto por qué sucede? Porque una de las cosas maravillosas que hace también todo rapeo es traernos al momento presente. Eso. De una, presente, se acabó futuro, se acabó pasado. Entonces, aprovechar estos instantes de presente para ir hacia adentro. De aquí surgen cosas que les digo a veces, como porque me dicen, solamente puedo hacer rape en la naturaleza o lo puedo hacer en cualquier parte. Y es esto. Es proceso de introspección, no de extroversión. Muy chévere hacerlo en la naturaleza. Es muy lindo. La energía del externo es muy importante. El set and setting es muy importante. Pero algo bien bonito es aprender a cultivar el espacio interno. Y esto lo hacemos en nuestros procesos de meditación. Esto poco a poco, cada vez el externo nos afecta menos y podemos cada vez habitarnos más. Habitar nuestro espacio interno. Y en ese espacio interno ir alumbrando, que es como el arquetipo, como yo veo el rapé, que es como el ermitaño del tarot. Él va alumbrándonos y nos dice, mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Esto no lo has querido trabajar, esto no lo has querido ver. Él va con su lamparita y te alumbra. ¿Sí? Ah, va. Es un proceso muy bello. De ahí que hay tantas diferencias en el rapé. Porque hay un rapé que trabaja más ciertos puntos energéticos. No sé cómo explicarlo. Hagamos de cuenta que hay como nuestro cuerpo energético. Hay ciertos puntos donde se van guardando los temas. Entonces hay rapés que trabajan este punto. Otros que trabajan este punto. Y desde ese lugar el rapé nos ayuda a que en nuestro proceso de introspección, en nuestro proceso meditativo, lleguemos más fácil a ciertas cosas. ¿Sí? Entonces un rapé jurema nos va a ayudar a trabajar más los temas de amor. ¿Sí? Un huasca, la expresión. Y así cada rapecito tiene su forma como de alumbrarnos la habitación correcta de nuestra habitación interior. De nuestro hogar interior. ¿Sí? De esa forma trabajamos nosotros el rapé. De esa forma intencionamos la medicina. Y de esa forma es que funciona el rapé. Entonces cualquier rapecito les va a ayudar a meditar. Lo ideal antes de hacer rapé es hacer un set and setting correcto. Esto es que cada uno prepare su espacio como mejor le parezca. Recuerden que su relación con el rapé es su propia relación con el rapé. No es mía. No es que me dijo fulanito. Ni me dijo Víctor. Ni lo vi en un video. No es su propia relación. Entonces lo que sea importante para ustedes, preparen el espacio. Silenciar el teléfono. Tal vez agüita si el rapé nos suele dar tos. O si queremos que nos acompañen los elementos. Cada cual tiene su propio ritual. Entonces preparamos el set and setting o nuestro espacio-tiempo ritual. Y ahí nos proyectamos la medicina. A mí me gusta con música. Puede que a otros les guste en silencio. Y la idea es aprovechar el rapé. Cerrar los ojos y permitirnos ir a donde nos lleve. Dejarnos guiar. Entregarnos y confiar en la medicina. Y esa es la forma de meditar con el rapé. Entregarnos a ella. Y ver qué es lo que nos alumbra. No esperemos que nos alumbre a la primera. Que a muchos nos alumbran la primera. Pero con constancia el rapé nos va mostrando. Y nos va haciendo sobre todo tener entendimiento. Gracias.